Nosotros habíamos iniciado una campaña de frazadas y abrigo que la compartíamos en los estados, el padre en las misas y bueno, seguimos con esa campaña pero agregamos también de ropa porque ayer se dieron cuenta que no había para darle a las personas que tenían turno así que le pedimos a toda la gente de San Carlos que generalmente lo que más se da es ropa que en este momento nos está haciendo falta pero sobre todo, como dijiste vos, de abrigo, ¿no? desde media, bufanda, buzos, camisetas, pulóveres, buzos, camperas, impermeables, pantalones la ropa que había ya queda muy poquita o no hay nada o sea, por ahí una familia va y no hay para los talles, para esas edades o sea, hay pero poco y la gente se va con poco y los turnos son dos veces al año o sea, si no van ahora, salvo alguna necesidad que después lo llamaremos cuando haya y bueno, se quedaron sin retirar pero bueno, yo sé que la gente de San Carlos colabora con ropa así que es pedirles que en estas semanas bueno, se acerque en el horario de la Secretaría Parroquial que es de martes a viernes, de 9 a 12 cuando está abierto Cáritas, que son los martes y jueves a la tarde de 2 y media a 4 y media a 5 viste, entrando por el costado del templo y si no que se comuniquen con algún miembro de Cáritas con María Rosa, con Lorena, conmigo y lo vamos a buscar hasta la casa que por ahora nos den ropa de invierno, no de verano que nosotros la guardamos pero nos viene bien, para salir del paso, ropa que los abrigue Marisa, ¿qué cantidad de personas asiste Cáritas hoy en San Carlos? decirte de ropa, no sé, son muchas pero de familias y con la leche estamos entregando alrededor de 100 personas las que asistimos con mercadería son menos, serán 30 pero bueno, eso es en el caso de jubilaciones, pensiones o que las mamás no reciban la asignación porque no está con la pareja bueno, todas esas cuestiones pero a todos les damos leche y bueno, el pan que una panadería lo dona desde hace años y bueno, ahora la leche se nos está yendo mucho en la copa de leche entonces nos hace falta también chocolate que bueno, la municipalidad colabora pero antes que venían 20 chicos ahora están viniendo 40, 50 al merendero de caseta a la copa de leche, sí y además se suman los nenes de la mañana o los nenes que vienen a pollo que uno les convida con una copa de leche y bueno, si hay pan con dulce facturas, que algunas panaderías también nos dan facturas masitas, budines bueno, eso también se necesita es decir que necesitan constantemente porque la demanda también va en ascenso sí, va en ascenso lo que más necesitamos en este momento es ropa ropa pero si quieren colaborar con algunas masitas chocolate que si bien la municipalidad nos ayuda pero bueno, al haber una demanda tan grande por ahí en el momento también se necesita bien Marisa, ¿cómo entregan todo esto? ¿dónde lo entregan? toda esta ropa, esta leche bueno, las personas que asiste Carita ya tienen turnos las que tienen necesidades tienen que ir a Caritas en los momentos en que está abierto martes y jueves por la tarde sí o tenemos el teléfono de Caritas que muchas de las personas están yendo o no en este momento a Caritas tienen el teléfono y si no, se acercan con algún miembro o sobre todo esos días que está la asistente social y que ella evalúa y si es de urgencia, por supuesto que se atiende imagino que para muchas personas que son asistidas por primera vez por Caritas hay una suerte de pudor de la persona en asistir a esta ayuda más de muchas familias trabajadoras, trabajadoras, trabajadoras que le están pasando mal y necesitan esa ayuda ¿cómo se maneja esa situación? bueno, en ese caso o van a la parroquia si se animan a ir a la parroquia a veces se lo comunican a la secretaria otras veces hablan con María Rosa o sea, con gente que está en Caritas entonces conmigo, con María Rosa con Lorena, con las chicas, con la asistente social con Tata, con Carmen bueno, con todas las personas que formamos Caritas que se comuniquen con nosotros analizaremos los pedidos por ahí hablan con la asistente social a veces necesitan por ahí una cuestión de organizarlas en algún pedido en alguna planilla viste que a veces por ahí el ANSES o esto, lo otro ellos no saben desenvolverse y si es una necesidad urgente que vayan martes o jueves y les daremos alimento al que, bueno, que la asistente social crea que es necesario bien, muy bien pero urgencias se atienden perfecto, muy bien comunicarse con Caritas Marisa, la última están haciendo terminan de hacer una colecta en las celebraciones religiosas y se viene otra claro, se viene la colecta domiciliaria que la pandemia no se hizo y bueno, el año pasado hicimos con urnas en los negocios este año vamos a volver a la colecta que se hacía antes pero renovada un poco más simple el viernes que es primero de julio va a haber voluntarias que van a ir a visitar manzanas asignadas con la alcancía directamente o sea, van a hacer una sola visita antes se entregaban los sobres un día y al otro día se buscaban ahora directamente se pasa una vez con la urna y bueno, si la familia quiere entrar a la urna y depositar el dinero lo puede hacer si quiere depositarlo directamente con la voluntaria también pero para que ellos sepan que en cualquier momento del día van a pasar porque también es de acuerdo a la disponibilidad del voluntario si puede a la mañana si puede a la tarde bueno, según hay personas que trabajan entonces tienen que adaptar a los horarios que le quedan libres van a estar identificados van a estar identificados y sobre todo con la urna que tiene el papelito que es de Cáritas y bueno para que todos sepan que es el viernes primero de julio y que bueno que es la entrada más importante que tenemos en el año que si bien se divide porque una parte va a la diocesana y otra a la nacional es la entrada más fuerte que tenemos además de las ayudas de voluntarios de lo que sea de empresas ¿cuántos voluntarios van a participar? tenemos 60 61 para ser más exacto y la última vez eran 100 o sea que nos faltan que también si pueden ir a anotarse a la secretaría o comunicarse con las mismas personas que nombré antes conmigo con María Rosa con Analia con Lorena bueno con la gente que trabaja en Cáritas con Claudia Gozo también estaba pensando digo son nombres recurrentes que colaboran con muchas instituciones también hay una necesidad imperiosa de sumar gente a las entidades ¿no? otras que se van incorporando y se necesita gente siempre se necesita gente comprometida como los voluntarios del apoyo ¿viste? el apoyo está hermoso y es necesario porque los chicos necesitan esa oportunidad estos nenes necesitan también seguir en la escolaridad pero bueno cuesta tener voluntarios fijos a veces bueno la gente no puede pero otras veces yo creo que hay gente que podría hacerlo algunas no se animan y otras habría que empujarlas un poquito y cuando estén ahí se van a dar cuenta que es hermoso porque uno recibe más de lo que da siempre seguro Marisa volviendo al tema de la campaña recordamos viernes primero de julio ahí van a pasar las voluntarias por los hogares a bueno con la alcancía con la urna a buscar sus donaciones que son re importantes ¿ustedes el año pasado las realizaron? sí pero en negocios dejaron en negocios con la pandemia se había cambiado la modalidad hace como 3 o 4 años que no se hace domiciliaria así que bueno esperamos voluntarios esperamos a la gente que colabore y bueno y sobre todo mucha ropa en este momento que se está necesitando